y ya abren las compuertas y están en carrera Switz Arena y cabeza al frente los primeros 75 metros Indy Warrior ahora adentro pasa a la delantera despega tres cuartos de cuerpo los primeros 200 metros Indy Warrior un cuerpo al frente en ese primer codo se despega con dos Switz Arena y al segundo medio Ransom de Kitten al tercero a cabeza en el cuarto y último lugar Rememberly faltando 1200 metros para el final Indy Warrior se despega con tres cuerpos para el segundo están parejos ahora Ransom de Kitten adentro y Switz Arena afuera dos cuerpos más atrás última sigue Rememberly en el poste de los 1000 metros sigue dominando la carrera Indy Warrior dos cuerpos y medio su ventaja cuando pasa el poste de los 900 aumenta tres sigue la lucha para el segundo lugar entre Switz Arena afuera y a la parte de adentro Ransom de Kitten a solo un cuerpo de esa lucha trataba de avanzar por fuera de las dos Rememberly van ahora al poste de los 600 y se despega Indy Warrior ahora con número de cuatro cuerpos Rememberly afuera pasa el segundo a cabeza Switz Arena y en pelea con Ransom de Kitten van a los 400 metros finales y sigue Indy Warrior dominando por cuatro cuerpos Ransom de Kitten adentro pasa al segundo al pescuezo Switz Arena en el tercero a dos en el cuarto queda nuevamente Rememberly faltando 175 metros para el final Indy Warrior sólida en la delantera aumenta su ventaja ahora a seis cuerpos va a ganar cómodamente Indy Warrior por unos seis cuerpos para el segundo cerrado ahí entre Ransom de Kitten y Switz Arena en el último lugar para Rememberly Rememberly ¡Gracias! 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 ¡Gracias!